Estuve en un lugar en donde había una persona que sí dio positivo a COVID-19 y solo por precaución hemos decidido hacer la cuarentena. Me hice la prueba, estoy esperando los resultados y tan pronto los tenga, como siempre voy a compartirlos con ustedes. Este coronavirus afecta a todos en el mundo sin excepción y los famosos reconocidos mundialmente no pueden ser ajenos, como Adamari López, quien comunicó que espera los resultados del descarte. Por su parte, Eugenio Derbez a su estilo compartió con sus seguidores una emergencia. Lo que les voy a mostrar es una imagen fuerte, espero que no haya niños viendo, no lo recomiendo. Pero nos acabamos de dar cuenta, bueno me acabo de dar cuenta de esto. Chequen, chequen. O sea, nada, nada. Pido ayuda por favor. Andrés Iniesta, una de las leyendas que ha dado el fútbol español, ha hablado de la situación del coronavirus en Japón, donde reside con su mujer e hijos. Hacer caso a los protocolos, a las indicaciones, a todas las precauciones que nos están diciendo los profesionales, que estamos viendo, estamos leyendo. Hay que ser los más solidarios del mundo en este momento, coherentes, consecuentes con lo que hacemos, por nosotros mismos, por todos los que tenemos alrededor. La actriz Laura Flores mostró la desagradable sorpresa. Pero no entiendo lo del papel higiénico. Chequen atrás de mí, o sea, se acaban de terminar las poquititas que había. Yo compré papel higiénico porque ya no teníamos en la casa, se nos estaba acabando y no encontraba, no encontraba. Lo busqué en Amazon, tampoco había. Así como las toallas, servituallas, tampoco. Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, hace un llamado mientras no sale de su casa en España. Como decía nuestro querido Alfredo Di Stéfano, ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Ahora pasa lo mismo. Todos somos un equipo, todos tenemos que sumar. Es muy fácil. Quédate en casa. La responsabilidad de todos es la de cada uno. Yo me quedo en casa. Ricky Martin postergó su gira en México. Lo único que podemos hacer el día de hoy es tomar esa decisión responsable de quedarnos en casa. Como ciudadanos, pensantes, la información que tenemos nos dice que la única manera que podemos detener a este monstruo es con distanciamiento social. Sin embargo, para todos los que nos quedamos en casa, Alejandro Sanz y Juanes ofrecieron un concierto live gratis. Justamente para eso, para disfrutar desde casa. ¡Suscríbete! Y finalizaron con un clásico de Juan Luis Guerra. ¡Suscríbete! Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, 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 oh Saciar esta locura Mojado en ti un pez Ahora, vamos a empezar a subir, jodí para tocarlo Y악 La etapa El informado Tu mensaje ¿Has